¡Suscríbete al canal! El campeón mundial pesado de la AMB, la FIB y la OMB, el ucraniano Vladimir Klitschko estará exponiendo su título ante el invicto búlgaro Kubrat Tulev este mismo sábado en Hamburgo, Alemania. Y en la pelea de la semana, ¿qué le tenemos a nuestros televidentes Ludo? Así es, Félix, tenemos un excelente combate por el título mundial interino Super Mosca de la Organización Mundial del Museo Vacante entre el mexicano Orlando Siri Salido y el tailandés Terzat Kokiet Jim. Además, tenemos una entrevista exclusiva con el campeón mundial mosca de la AMB y OMB, el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada, y también una exclusiva entrevista con el dos veces campeón mundial mexicano Orlando Siri Salido. Y lo bueno de esta entrevista es que casualmente ha salido, lo vamos a ver en acción en el resumen de la pelea. Una pelea que para mí, Félix, es una de las mejores peleas del 2014 que nadie se debe perder. ¿Y qué vamos a tener en el boxeo nacional? Claro que sí, Ludo, que no se nos olvida porque el dinámico mundo del boxeo nacional tiene noticias interesantísimas y sobre todo que el ex supercampeón mundial Celestino Penechín, caballero, estará haciendo importantes anuncios ya este mismo viernes en sitios que serán informados oportunamente. Y ahora vamos con importantes mensajes y continuamos con Notify TV. Bien amigos aficionados al boxeo, continuamos con Notify TV. Bueno, sorprendente el resultado de la pelea de Bernard Hopkins. Así es, Félix, el campeón mundial semi-pesado de la organización mundial del boxeo, el ruso Sergei Kovalev, se agenció los títulos de la AMB y de la OMB al vencer por amplia decisión unánime en 12 vueltas a la leyenda del boxeo Bernard Hopkins el pasado sábado en el Bournemouth Hall de Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos. Como reportó nuestro corresponsal en Ringside, Raúl Sainz, el triunfo de Kovalev fue indiscutible, ya que siempre dominó las acciones ante un veterano como Hopkins, que en enero próximo cumplirá 50 años de edad. Hopkins pretendía seguir haciendo historia, siendo el campeón más viejo en unificar tres títulos mundiales, pero Kovalev no le dio respiro en ningún momento. Lo mandó a la lona en el primer round y estuvo a punto de noquearlo en el 12, cuando lo sometió duramente con su golpeo. Kovalev conectó un corto de derecha a la cabeza de Hopkins en el primero, mandándolo a la lona. Hopkins se reincorporó para sobrevivir, el ruso siguió ejerciendo presión en los siguientes siete asaltos, controlando el pleito y conectando a placer sobre la humanidad de Hopkins. En el octavo, Hopkins soltó mejor las manos, aceptando un derechazo que aterrizó claro en la cara del ruso. La acción parecía más competitiva, pero Kovalev nuevamente tomó control en el noveno, ante un Hopkins que no ofrecía nada a cambio. Hopkins pareció salir en el 12 buscando un golpe de suerte que nunca llegó. Kovalev desató todo lo que le quedaba, frenando el ataque del veterano campeón, que al final lució muy lastimado e incluso daba la impresión de que se venía abajo. El experimentado y ex triple campeón mundial mexicano Fernando Cochulito Montiel le arrebató el invicto al contendor Sergio el Dandy Puente al vencerlo por decisión en diez vueltas en lo que fue la estelar de una velada presentada el pasado sábado en el gimnasio Nuevo León Unido de Monterrey, Nuevo León, México. Desde que sonó la campana, los dos pugilistas salieron a tantear el terreno. Dandy mostraba hambre empujado por su esquina y Montiel salió a hacer uso de su experiencia que lo sacó a flote. Para el segundo asalto, Montiel frenó el impulso de Puente con un poderoso gancho al hígado que lo depositó en la lona. Puente entró en la pelea en el quinto asalto y el sexto asalto recuperando terreno con combinaciones cortando el ring obligando a Montiel a afajarse contra las cuerdas. Pero los movimientos del excampeón mundial, sumado a sus golpes certeros, lo acarreaban cómodamente a las tarjetas. Ya en el octavo, Puente se jugaba a sus últimos cartuchos, sin embargo en el noveno estuvo a punto de caer de nuevo con un potente gancho al hígado. Ambos cerraron con fuerza del décimo, ahora Fernando Montiel continuará buscando una oportunidad mundialista en los pesos plumas. En el boxeo de las mujeres, la mexicana Anabel Abispa Ortiz, campeona mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo, retuvo con éxito su título al derrotar por decisión dividida en 10 asaltos a la retadora japonesa Hetsuko Taba el pasado sábado en el Auditorio General Arteaga de Querétaro, en Querétaro, México. En una exigente batalla guerra civil alemana que se extendió a 12 rounds y peso pactado de las 166 libras, el excampeón mundial mediano Felix Storm empató con el también excampeón supermediano Robert Stiglitz el pasado sábado por la noche en el combate estelar de una cartelera ocurrida en la arena Porsche de Stuttgart, Alemania. Indudablemente que el boxeo tiene mucha popularidad allá en el país de los teutores y seguramente que Notify TV nos tiene una interesante entrevista. Así es Félix, nos encontramos en la Ciudad de México con el campeón mundial mosca de la AMB y OMB, Juan Francisco El Gallo Estrada, y aquí está la entrevista en exclusiva con Notify. Bueno, sí, fue una pelea muy dura, la verdad que solo que me afectó el peso ahí, pero pues seguimos para frente, ¿no? Yo le dije a mi empresa que no quería rivales fáciles, que no quería ir para atrás, sino para adelante, y así fue, ¿no? Meses después me dieron la oportunidad de contrabar en Viloria, pero ya fue mi peso en peso mosca, y pues demostré que, pues la verdad que soy un buen guerrero y más que nada un buen campeón, porque pues ahí fue donde le quité los títulos a Viloria, ¿no? Yo creo que la verdad que Dios me recompensó en la pelea esa por doble campeonato, yo creo que la pelea de Chocolito González fue decisión unánima, ¿no? Le dieron los jueces, yo creo que esa pelea con Viloria, pues ahí me, más que nada gané los dos títulos, y pues fue un, pues más que nada un reconocimiento, pues de toda la gente, y más que nada del público en Macao. Claro, de hecho, pues la pelea, según iba a pelear Viloria contra él, después de Minos, y me ganaba, desgraciadamente le arruiné los planes, y pues me tocó pelear a mí, porque esa pelea ya era obligatoria para Milán Melindo, él era el retador número uno, y pues fuimos a Macao China, volvimos, y pues hicimos la primera defensa, y pues más que nada le quitamos lo invicto, es un peleador fuerte y agarrido, que mucha gente pensó que me iba a ganar, porque por el récord que llevaba, y pues sabíamos que era un rival fuerte, y por eso entrenamos fuerte para ganar. Más que nada agradecer el apoyo que me hicieron en toda mi carrera, a través de Notify. Amigos y amigas televidentes, avanzamos con Notify TV, interesantes las declaraciones de Francisco Estrada, sobre todo después de una categórica victoria sobre Giovanni Segura, y sin duda aludo que Estrada empieza a consolidarse como una de las grandes figuras del Oxxo mexicano. Así es, y yo creo que va a seguir defendiendo más todavía esos dos títulos mundiales que le ganó a Brian Villoria, también un gran campeón hawaiano norteamericano, y ahora se acaba de anunciar casualmente, Félix, de que va a estar haciendo un pleito no titular contra el filipino Jover Álvarez, el próximo 6 de diciembre en Hermosillo, Sonora, México. Seguramente que los amigos aficionados quieren saber qué tenemos por delante, Ludo. Así es, Félix, el campeón mundial super mosca del Consejo Mundial de Boceo, el mexicano Carlos Príncipe Cuadras, ya se encuentra en Washington DC, Estados Unidos, en donde este mismo jueves buscará revalidar su condición de campeón del mundo frente al filipino Marvin Mabaí, en su primera presentación en los tinglados estadounidenses, bajo una promoción de Cameda y promociones del pueblo, que será televisada por Televisa. Luciendo gran fortaleza física y un gran deseo de triunfar, Cuadras verá acción en la estelar de un programa que constituye el evento de recaudación de fondos, denominado Fight Night, que cuenta con el apoyo de diversas personalidades de la farándula y del deporte en Estados Unidos. El peleador mexicano, invicto como profesional en 31 combates, cerró de cualquier forma la parte más fuerte de su preparación, luego de un extenso campamento de altura en el Centro Ceremonial Otomi, Estado de México, por lo que no tiene la menor duda que dará una guerra al filipino. Será la segunda defensa mundialista de Cuadras. Se vaticina que Marvin Mabaich será una difícil prueba para el campeón Cuadras, ya que con su estilo ofensivo podría complicarle la noche. El filipino reconoce que este pleito es una gran oportunidad en su carrera y aseguró, confiado, que vencerá al mexicano. El campeón mundial pesado de la AMB, la FIT y la OMB, el ucraniano Vladimir Klitschko, está exponiendo su título ante el invicto búlgaro Kubral Pulev este mismo sábado en la estelar de una velada que tomará vida en la arena O2 de Hamburgo, Alemania, que es promocionada por K2 Promotions y que será televisada por HBO en Estados Unidos y RTL en Alemania. Esta será la defensa número 17 para Klitschko, quien llegará a la reyerta mundialista con 38 años de edad y después de anestesiar a 53 de sus 62 víctimas. El ucraniano solo ha perdido tres veces en su carrera. Esta pelea estaba originalmente programada para el pasado mes de septiembre, pero se pospuso debido a una lesión en el brazo de Klitschko. Ostentando el centro mundial por más de ocho años, Vladimir Klitschko es el segundo campeón mundial de los pesos pesados en reinar por más tiempo detrás de Joe Louis, quien fue campeón mundial de los completos por más de 11 años. Estadísticamente, sus 16 defensas exitosas en su segundo reinado son las más realizadas por un campeón de los pesos pesados detrás de Larry Holmes con 20 defensas y Joe Louis con 25 defensas. Será el primer intento mundialista para Kubrat Pulev, quien no conoce la derrota en 20 peleas. Después de impresionantes victorias por knockout sobre Alexander Kustinov y Alexander Dimitrenko, Kubrat Pulev llegó a la posición de retador mandatorio de la FIB al vencer a Tony Thompson en agosto del 2013. El retador aseguró que será peligroso y presionará la acción, así que el campeón estará obligado a moverse mucho en el ring. Y el invicto mexicano Gilberto Zurdo Ramírez se mantiene enfocado para su combate de este sábado, en el que se enfrenta a 10 rounds en peso supermediano al colombiano Fulgencio Zúñiga en la estelar de una función que se realizará en el Alomodome de San Antonio, Texas, Estados Unidos. La pelea es promocionada por Sanfer y Top Rank y será televisada por HBO Latino para Estados Unidos y Azteca 7 para México. El campeón mundial minimosca de la Organización Mundial de Boxeo, el filipino Don Inietes, estará realizando la quinta defensa de su cetro ante el retador mexicano Carlos Velarde este sábado en Cebu, Filipinas, en una promoción de Sanfer y Ala Boxing que será televisada por Azteca 7 para México. La campeona superligero del Consejo Mundial de Boxeo, la argentina Alejandra Locomotora Oliveras, estará exponiendo su título ante la ex campeona mundial ligero del CMB, su compatriota Erika Farías, bajo el marco de la velada shock de este próximo sábado 15 de noviembre en la Plaza de Todos de Cancún, Quintana Roo, México, en otra promoción de Cancún Boxing que será televisada por Televisa. Tremendamente interesante el dato que nos está dando Ludo, pero seguramente que tenemos más entrevistas exclusivas para los fanáticos de Notify. Así es Félix, ahora vamos a ver a Orlando Salido en una entrevista que le hicimos recientemente en Las Vegas, Nevada. Orlando Salido es un peleador que vino con mucho esfuerzo de las 126 libras, perdiendo contra Juan Manuel Márquez, luego ganando el título de la OMB contra el gran campeón puertorriqueño Juan Manuel López y ahora sube las 130 libras a pelear con este tailandés por el título vacante de la OMB al final del programa. Así que no se pierdan esta entrevista antes de ver la pelea de la semana. Bueno, pues me siento muy contento por que la están catalogando así la pelea. Fue una pelea dura, ustedes la vieron, desde que empezó hasta el final. Me tiraron tres veces, tiré cuatro veces yo a Coquillivni y gracias a Dios la preparación que traemos salimos con el brazo en alto. Bueno, con la Machenko, pues desgraciadamente no pude marcar las 126 libras. Mi cuerpo ya no dio para más, pero nos subimos a hacer nuestro trabajo. Sabíamos lo que teníamos que hacer arriba del ring. Estuvimos siempre atacando a la Machenko y hubo un descuido ahí por los últimos rounds donde me agarró con unos ganchos al hígado, pero logramos sobrevivir ese round y ganamos la pelea por decisión. Bueno, pues peleó hasta el otro año, el primer trimestre del año. No sé, contra qué rival, ando buscando un rival y esperaremos que nos den fecha y rival ya para ponernos, a meternos al 100% en el gimnasio. Amigos y amigas televidentes, avanzamos con Notify TV. Qué esforzado, qué dedicado y qué disciplinado es este campeón mundial mexicano, Orlando Salido. Félix, hay que recordar a nuestros televidentes que Orlando Salido va a ver una pelea con él y el tailandesco Ken Jim al final del programa por el título mundial interino, super pluma de la OMB. Una pelea que para mí, Félix, fue una de las mejores del año 2014. Así que tienen que estar muy pendientes de esta pelea. ¿Y qué tenemos para el boxeo nacional, Félix? Ludo, te tengo una sorpresa. ¿Cuál es, Félix? ¿Te hubieras imaginado tú que Jonathan Arenas podría ser el campeón mundial número 30 en la historia del boxeo panameño? La verdad que no todavía, pero ¿qué está pasando por ahí? Bueno, tiene pelea firmada para combatir por el título mundial interino que ostenta el venezolano Neomar Cermeño, que ya es muy conocido de la afición, en una fecha próxima, en una tremenda promoción que monta el promotor Sergio González. Oye, y Neomar Cermeño, un peleador muy conocido por la fraticada panameña, especialmente por esos dos combates muy cerrados contra el Semito Moreno, por ejemplo, mundial gallo de la OMB. Para mí, la primera pelea en Venezuela la ganó incluso Cermeño, la segunda sí, la ganó claramente Semito Moreno, y también un peleador que estuvimos con él en México, en Torrión, cuando defendió el título ante el mexicano Cristian Mijares, un gran campeón mexicano. Otra información que tenemos para ustedes preparados, porque ya este viernes, en un par de días, en unas horas, Celestino Pelenchín Caballero, el ex supercampeón mundial panameño, va a hacer anuncios importantes en torno a lo que es el futuro de su carrera. Félix, también tenemos una entrevista exclusiva con el panameño que ha triunfado como entrenador en los Estados Unidos, Héctor Roca, y también tenemos imágenes inéditas de lo que fue la visita del presidente del Consejo Mundial de Boceo, Mauricio Zoraimán, al gimnasio Roquero Alcácer de Curundú, algo que ustedes no se pueden perder. Bueno, sinceramente, ahorita estoy tratando de bajar un poco el trabajo porque estoy pensando en emigrar para mi país de nuevo. Ahorita tengo dos gemelos, los hermanos Burrell de Inglaterra, que los dos tienen 13 y una, buenos prospectos, tienen 22 años. Tengo a Carlos Abregú, que se ha ganado toda la correa de la WBC, le falta la de campeón mundial nada más, pero no le dan oportunidad. El campeón mundial, pues es plata, de la WBC. Tengo, acabo de coronar a Barrio Nuevo, Miguel Barrio Nuevo, de Argentina también. Y tengo varios prospectos, pero como les digo, estoy tratando de trabajar menos. Ahora, porque no quiero dejar a nadie tirado en la calle y me. Quiero, cuando venga el fin de año, sinceramente, estar desocupado, no tener compromiso y irme para mi país con la frente alta, porque no es, no es justo que tú emigres, te vayas y tienes que andar escondiéndote, porque dejante la gente tirada. Entonces, no me gusta, he sido muy responsable en el boxeo. Todo el mundo me conoce, me gusta verle la cara a la gente, no esconder la cara y por eso he tenido mucho éxito. Bueno, sinceramente, seguiré trabajando en el boxeo, pero gente que necesiten. No quiero pasar trabajo, no quiero ocasionar problemas, usted sabe cómo es Panamá, la tiradera y esto, no voy a eso. Voy a trabajar con personas que sinceramente lo necesitan y quieran ser campeones. Bien amigos, una vez de haber apreciado el gran trabajo que está haciendo el entrenador parameño Héctor Roca en el norte, estamos ahora con vistas de el gimnasio Roquero Alcázar y Memoria en homenaje a que fuera campeón mundial parameño. El motivo, la visita del personaje, el gran directivo del boxeo mundial, del consejo mundial de boxeo, principalmente Mauricio Suleiman. Quedó impresionado don Mauricio con la actividad boxística que tenemos aquí, una gran actividad de una gran cantidad de boxeadores, entrenadores, allí vimos a Rigoberto Garibaldi, vimos allí también al promotor Rogelio Espiño. Una visita que yo también estuve acompañando al presidente del CBB, Mauricio Suleiman, también el presidente de la FESUBBOX, el argentino Carlos Doris que se veía al fondo, el referente internacional Héctor Afú, el presidente de la FECARBOX y también de la CMB Latino, el panameño Alberto Guerra, también expresidente de la Comisión de Boxeo de Panamá, que lo vemos ahí al lado del presidente Suleiman. También estaba de visita el dirigente Alberto León, panameño, venezolano, residente de Nuevo México, que ahora actúa como abogado del Consejo Mundial de Boxeo. Aquí vemos a uno de los prospectos panameños, el Pica Pica, conversando aquí con el presidente Suleiman. Un muchachito que desde que era un niño de apenas cuatro años ya subía a los entanimados como abre boca y a dar tremendos espectáculos que a la gente le gustaba mucho y todo parece indicar que está encaminado hacia una carrera de boxeador profesional. Vamos a ver lo que pueda hacer. Ahí está Dirzo Cabarca también uno de los peleadores realmente muy activos en el boxeo panameño. Milita puede pelear en la categoría minimosca, en la categoría mosca. Mucha carrera ya para Dirzo Cabarca, el autóctono como le llaman algunos, el originario. El presidente Suleiman también estaba de visita porque se le dio las llaves de la ciudad de Panamá, Félix, en el mismo municipio del alcalde Blandón se las entregó. Un acto muy bonito la verdad que estuvimos ahí participando de ese acto también y también estuvo presenciando lo que fue la defensa del campeón mundial plata del panameño el Inca Concepción. Aquí vemos a don Mauricio Suleiman cuando conversa con don Anselmo Moreno, Chemito Moreno, realmente uno de los boxeadores que más luz le daba al boxeo en la época contemporánea. Vivo, mire nada más, es un ejemplo y es muy emocionante ver cómo la gente en un gimnasio lleno tanta actividad es algo muy bonito y especial. No, y que quería ver inspeccionar de sus propios ojos pues la condición del gimnasio y ver pues que el boxeo panameño está vivo. Aquí también vemos al campeón venezolano Liborio, Liborio Solís. También atrás estaba el comisionado panameño Eric Chen. Y bueno, lo más importante es que don Mauricio Suleiman tuvo oportunidad de ver que el boxeo panameño tiene mucha vida como tú se lo preguntaste con mucha dinámica con mucho entusiasmo que bien que se remodeló el gimnasio Roquero Alcázar en Curundú que bien que están las condiciones vamos a decir que casi ideales para que estos muchachos sigan practicando el deporte del boxeo y bueno, enhorabuena para este gesto que tuvo don Mauricio Suleiman de alternar de visitar de conversar con nuestros boxeadores. Me gustó también que aparte de que recondicionaron el gimnasio vi también que lo decoraron con fotos de Roquero Alcázar aquí está el extratador panameño Luis Pamblanco Ríos con su poderado Melchor y aquí está el tigre forero también practicando con el el samba que el saco de arena. Bien ludo me parece a mí que tiene que haber esto ha sido muy interesante para todos los seguidores de Notify TV esta visita tan significativa que hizo el presidente del Consejo Mundial de Boxeo don Mauricio Suleiman al gimnasio Roquero Alcázar. Amigos y amigas televidentes Ludo Saez después de haber visto el recorrido de don Mauricio Suleiman por las instalaciones del gimnasio Roquero Alcázar estamos convencidos que este es un hombre del boxeo. Así es Feli es un presidente del Consejo Mundial de Boxeo que es muy activo que está muy pendiente del desarrollo del deporte en todos los niveles. ¿Y qué tenemos en el boxeo internacional? Félix uno de los movimientos importantes recientes en los negocios del boxeo fue que el ex campeón mundial mexicano Julio César Chávez Jr. firmó un contrato de representación con el estadounidense Al Haimon quien supuestamente le consiguiera las mejores negociaciones con los distintos promotores grandes. Todo indica a que Haimon se encargará de programar su combate de reaparición para comienzos del 2015. No obstante la promotora Top Rank tiene una demanda pendiente contra el Junior para que cumpla una pelea remanente de su actual contrato con esta promotora por la cual el futuro del Junior es incierto. Aunque no hay nada confirmado el campeón mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo del mexicano Johnny González asegura que pronto estará de lleno al gimnasio para hacer una defensa más de su cetro antes de una revancha obligada ante su compatriota Abner Mares a quien la arrebató la diadema con un fulminante knockout ya se especula como posibles retadores al armenio Víctor Changdian los estadounidenses Gary Russell y Rico Ramos y el surafricano Simpiwe Beteika pronto se anunciará la fecha y el retador de turno de este extraordinario campeón mexicano. El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo negó la petición de revancha directa del excampeón mundial gallo del AMB el panameño Anselmo Chemito Moreno con el ahora campeón mundial dominicano Juan Carlos Payano quien le arrebató el cetro recientemente en Estados Unidos El vicepresidente ejecutivo de la AMB el venezolano Gilberto Jesús Mendoza explicó que la decisión fue tomada por la mayoría del cuerpo colegiado durante la última reunión del Comité Ejecutivo de la AMB el pasado mes de octubre en Barranquilla Colombia Según Mendoza no encontraron ningún argumento de peso para ordenar una revancha en esta reunión también estuvo el supervisor de la pelea el colombiano Francisco Piña y además se consideró un informe enviado por la Comisión de Boceo Profesional de Texas donde señala que la medida del ring era reglamentaria y las declaraciones de ambos médicos que estuvieron en la pelea yo también no abrigo ninguna duda Ludo de que para qué Payano le va a dar una oportunidad nuevamente a un rival tan complicado como Chemito Moreno y yo recuerdo Félix cuando Chemito Moreno conquista el título mundial gallo de la AMB en Dusendorf Alemania contra Vladimir Sidorenko estábamos ahí en esa pelea una de las primeras peleas de título mundial en Alemania y la verdad eso fue hace 8 años ha sido un campeón muy extenso de muchísimos años peleando las 718 libras y de repente yo creo que ya es el momento para que Chemito Moreno suba a las 122 a pelear en los super gallos y hablando de Chemito un super campeón ¿cuál es el personaje de la semana? yo creo Félix que el personaje de la semana es el ruso Célico Valet mucho mérito tiene la victoria que tuvo este campeón contra Bernard Hopkins una pelea de unificación ahora es campeón mundial de 3 organismos unifica consolida los semis pesados las 175 libras y nos quedamos con las ganas de verlo porque es un peleador que no solamente es victorioso en sus peleas y le recordamos a nuestros televidentes que nos pueden seguir a través de nuestra página de Twitter en Aroba Notify también nos pueden visitar en nuestra propia página web notify.com la página más grande y leída del boxeo en español donde existe un verdadero foro de lectores de verdaderos expertos del boxeo están invitados no hay excusa los esperamos y recuerden si usted quiere quedar plenamente actualizado con lo más importante acontecido en el mundo del boxeo la cita es los miércoles a las 10 de la noche con Notify TV ¡Suscríbete al canal!